Súper bueno, porque uno va a las reuniones pero no se informa como tiene que ser. Aquí sale directo, entonces usted está más informado y también a la vez puede escribir un poquito y llevarle a la comunidad. Lo importante es que uno no sabe y tiene que aprender aquí y decírselo a las demás personas. Hemos reunido aquí agricultores, agricultoras, a sus organizaciones de regantes, al mundo académico, al mundo científico, para poder tener un punto de encuentro, de discusión y de análisis con ellos. Y por lo tanto debemos prepararnos para un futuro, adaptándonos, adaptándonos en superficie, adaptándonos en distintas especies para cultivar y también innovando, incorporando las innovaciones que hay en otros países y que Chile perfectamente puede adaptarlas. Creo que es muy importante tener la posibilidad de explicar lo que hacemos, el sentido de lo que hacemos y también de recibir las opiniones, las críticas, las sugerencias que nos permitan, ojalá, ser más eficientes y diseñar mejores políticas públicas para el futuro.